Un accidente, un accidente que involucra precisamente al tren que atraviesa sobre el búlvar Nazario Ortiz Garza. Y es que un trailero intentó ganarle el paso a la fuerte masa de fierro cuando se aproximaba en esa zona y fue arrastrado durante varias decenas de metros. Afortunadamente, pues no pasó a mayores. Un imprudente trailero que le intentó ganar el paso al tren terminó siendo embestido por la locomotora que lo arrastró varios metros, dejando cuantiosos daños materiales y bloqueando el tránsito del búlvar Nazario Ortiz Garza. Fue alrededor de las 11 horas cuando se recibió el reporte al 911 mencionando que un trailer había sido impactado y arrastrado por al menos 200 metros al intentar ganarle el paso al ferrocarril. El conductor del tracto camión tipo nodriza indicó que no se percató de la cercanía de la locomotora y se aventuró a cruzar. Sin embargo, el segundo remolque no pasó y terminó siendo embestido. El chofer de la locomotora señaló que no pudo hacer nada para frenar los más de 60 contenedores que arrastraba, por lo que no le quedó más que chocar contra el trailer, bloqueando la circulación del búlvar y las vías férreas. Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar de los hechos y solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar la unidad y consignaron al chofer ante el Ministerio Público para que responda por lo ocurrido. Para Telezócalo, Daniel Revilla.